Más de 800 familias favorecidas con la reactivación del pozo del sector 1A de Fundación CAP. Junto al Poder Popular, jefes de calle, jefes de comunidad, voceros de las mesas técnicas Agua MTA, el alcalde del municipio Libertador Oscar Orcini hizo entrega del cuarto pozo intervenido a través del plan 100% Agua en el sector 1A de Fundación CAP. Tras el lanzamiento del plan 100% Agua hasta la fecha, se ha materializado la entrega del pozo del sector 7B, sector 4, sector 2 y en esta oportunidad la fuente subterránea del sector 1A según detalló la máxima autoridad municipal Orcini desde la comuna Pensamientos y Sueños de Simón Bolívar, destacó que la meta del plan es la recuperación de siete pozos. Estamos entregando el pozo del sector 1A que beneficia a más de 800 familias y casi 4,000 personas. Asimismo, refirió que gracias a las políticas de atención al pueblo implementadas por el presidente Nicolás Maduro y el gobernador Rafael Lacaba, estamos brindando respuesta y garantizando el servicio de agua que es un derecho humano a nuestro pueblo, comentó.